Habría que revisar, Juan José, cómo quedó ahora con este convenio que ya hizo el ayuntamiento, de quién va a recoger la basura a las empresas privadas. Sabíamos que hay algunas que en otras administraciones ya recolectaban la basura de tiendas grandes, de industrias, pero también sabemos que ahorita esta nueva compañía que recoge la basura en casa habitación está metiéndose en algunas empresas para recoger la basura. Y pues esto no es correcto, a final de cuentas esta empresa es nada más para pura casa habitación. Entonces, sí hacer una revisión de cómo quedó estructurado, qué empresas están recogiendo esta basura a estas otras empresas y si están cubriendo la totalidad de todas las que necesitan recoger un mayor de 25 kilos, creo que es lo que se debe de recoger por casa o por lugar. Entonces, sí hay que hacer una revisión, Juan José, porque algo está ahí raro en este convenio que hicieron. Gracias. Gracias. Gracias.